Las muertes aquí, en todo el mundo, por coronavirus, son todas muy dolorosas, tal vez porque casi todas pudieron haberse evitado. Pero hay historias especialmente tristes. Esta es la historia de una mujer que murió mientras daba a luz. Le sobrevivieron el bebé, su otro hijo, pequeñito, y su pareja. Él platicó con nosotros. Gaspar y Berta tenían planes de boda. Ya tenían un hijo juntos de dos años. Y ella estaba esperando el segundo. Pero llegó el coronavirus. A las dos semanas de haberse enfermado, entró ella en parto de emergencia. Él estaba tan grave que no pudo acompañarla. Y entonces le llegó la llamada del doctor. Mi hijo, pues, lo siento mucho. Ella acaba de fallecer. Y fue ese momento que falleció ella. Yo no podía creer porque yo no lo estaba viendo y no es cierto, decía. No es cierto, decía yo, pues, es muy difícil de aceptar esa noticia así. Pero ya, desde que ella salió de mi casa, ya nunca la volví a ver. Ahí se acabó todo, ya nunca la volví a ver. Hoy, nos dijo, encuentra en sus hijos el rostro de su esposa como una motivación para seguir. Pues, ahorita, mi responsabilidad de todo, pues, yo tengo que hacer el trabajo de una mamá para ellos también. O sea, tengo que, esa es mi responsabilidad. Voy a criarlos a ellos. Pues, yo soy el que voy a hacer mucho esfuerzo para sacarlo a ellos adelante. Pues, igual, todo por ese amor que tuve a ella. La meto, eso. Esa es mi fuerza. ¿Qué mensaje tiene para la gente que nos ve? Sé que hay muchos que están en luto, por medio de tristeza. Hay que tener esa confianza en Dios. Que por algo pasan las cosas, igual. Gaspar, Diego, yo le agradezco mucho su tiempo. Le deseo lo mejor a usted y a sus dos hijos. Muchas gracias por platicar con nosotros. Pues, gracias a usted también. Muchas gracias a usted. En sus dos hijos, dos motivaciones para seguir.